Te Quiero Cuando pregunte en mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hablen a mí Aunque no me hablen a mí Yo les diré que te quiero Nunca he sabido mentir Aunque decía mentiras Para tener más de ti Para sentirte mi niña Y conocí en una noche vida mía Lo que se puede sentir Como se puede sufrir Cuando te alejas chiquilla Que no me importa vivir si no es contigo la vida No me importa morir cuando así lo decidas Porque el amor de verdad con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna yo estaré Abrazadito a la luna yo estaré Abrazadito a la luna Abrazadito a la luna yo estaré Y cuando te preguntes mi nombre Y cuando te preguntes mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hables a mí Aunque no me hables a mí Yo te diré Yo te diré que te quiero Que no me importa vivir si no es contigo la vida No me importa morir cuando así lo decidas Porque el amor de verdad con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna yo estaré Abrazadito a la luna yo estaré Abrazadito a la luna Cuando se acerquen a mí Yo les diré que te quiero Abrazadito a la luna yo estaré Yo te quiero